A ver, yo creo que con Black Meat Wukong, que cada vez que aparece, ya lo dije la última vez, lo dije en el stream pasado, cada vez que este juego aparece, luce mejor y mejor. Yo creo que este es de esos juegos que me hace emocionarme mucho por ver culturas diferentes en el mundo del gaming. O sea, desde la música de este trailer, que la música es muy distinta a lo que normalmente consumimos, porque está muy llevada a la China y al folclor de allá. Y como mezclan su mitología, las animaciones del estilo de pelea, no solamente del protagonista, sino también de los jefes. A mí me emociona ver mucho la pizca de China que le ponen a este juego. No puedo esperar, aparte de que la ejecución luce muy bien, el juego luce muy pulido. Veo mucha variedad de enemigos, veo mucha variedad de ambientes, juegan con la iluminación. A mí me tiene muy emocionado Black Meat Wukong. Y este es otro de esos ejemplos de, este es un Soulslike, que Soulslike hemos jugado un montón durante los últimos años. Pero, precisamente como es de un país que normalmente no tenemos Soulslikes de China, es allí donde yo siento que ellos pueden aportar vainas nuevas. Y eso es lo que parece acá, este juego luce muy espectacular. Este juego todavía sale a mediados del 2024, así que, y probablemente, esa es una fecha, esa es una ventana de lanzamiento todavía muy ambigua, porque este juego fácil se puede ver retrasado. Pero, Dios mío, es, es increíble lo bien que se ve. Que no es solamente el combate, se ve bien flashy, se ve bien profundo el combate, lo cual es una buena señal. Pero todavía hay que ver la historia, hay que ver la actuación de voz, hay que ver el, todo el conjunto de la banda musical, la banda sonora. O sea, hay muchas otras cosas que no podemos saber en un trailer de dos minutos y medio, de dos minutos y medio, perdón. Pero, hay muy buenas señales con este juego.